El director del Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, General Suartí Correa, manifestó este martes que han reforzado la seguridad en el municipio, tras la convocatoria a huelga. Nosotros hemos incrementado los servicios, tanto de la patrulla a pie, la patrulla motorizada, la patrulla de cuatro gomas, y en estos momentos nos encontramos aquí en el área del mercado, supervisando los servicios para que la población, los comerciantes se sientan seguros y tranquilos. Reitera a los manifestantes manejarse con prudencia. No que hagan su huelga, si tienen su huelga planeada de 48 horas, como yo la he manifestado, o de 24 horas, tal como ellos, pero que la hagan de una manera civilizada, que no alteren el orden público, y que traten de no agredirnos a nosotros ni a ningún ciudadano, porque entonces nosotros vamos a tener que ver en la obligación de repeler la agresión. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.